Mi corazón rompía en llanto Pensando que no había uno digno Mi corazón rompía en llanto Pensando que no había uno digno Más el cordero, el que murió Fue el mismo que resucitó Fue aquel que nos compró Y con su sangre nos rescató Que todo está en la vida En el que extraña el trono Que todo está en la vida En el cordero de Dios El que tiene poder y riqueza Sabiduría, honor y fuerza Que todo está en la vida En el que extraña el trono Que todo está en la vida En el cordero de Dios El que tiene poder y riqueza Sabiduría, honor y fuerza Admiramos su poder Pues maravilloso es Por siempre grabaremos el rey No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno Pues él venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos Que el león venció No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno Pues él venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos Que el león venció No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno Pues él venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos Que el león venció Más el cordero El que murió Fue el mismo Fue el mismo Que resucitó Fue aquel Que nos compró Y con su sangre Nos rescató Que todo salado En el que está en el trono Que todo salado En el cordero de Dios El que tiene poder Y riqueza Sabiduría, honor y fuerza Que todo salado En el que está en el trono Que todo salado En el cordero de Dios El que tiene poder Que riqueza Sabiduría, honor y fuerza Admiramos su poder Pues maravilloso es Por siempre alabaremos al Rey Admiramos su poder Admiramos su poder Pues maravilloso es Por siempre alabaremos al Rey No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno Pues él venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos Que el león venció No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno Pues él venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos El león venció Admiramos su poder Pues maravilloso es Por siempre alabaremos al Rey Admiramos su poder Admiramos su poder Pues maravilloso es Por siempre alabaremos al Rey No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno Pues él venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos El león venció No hay otro digno No hay otro digno No hay otro digno Pues él venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos No lloraremos El león venció No lloraremos No lloraremos No lloraremos No lloraremos Gracias por ver el video.